En febrero entrega de tarjetas del bienestar para estos adultos mayores. Es muy importante que pongas mucha atención porque déjame decirte que ya concluyó lo que es el cambio a tarjeta de bienestar para aquellos que, bueno, pues cobran la pensión por medio de un plástico o una tarjeta de Banamex. Es muy importante que pongas mucha atención porque durante lo que es este mes de febrero se van a estar entregando tarjetas para aquellos que, bueno, pues en este caso se incorporaron durante el 2022 a partir de a mediados de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y déjame decirte que un delegado, pues en este caso está confirmando que también se van a estar entregando tarjetas del bienestar para aquellos que cobran por medio de órdenes de pago, por medio de operativo de pago. Es muy importante que sepas que esto no aplicará para todos los estados, solamente en aquellos estados donde ya, bueno, pues en este caso hay bancos del bienestar, hay personal. Si es que no te convocan, no te preocupes, vas a seguir cobrando por medio de orden de pago. Primero te voy a mostrar lo que dijo esta subdelegada regional para que pongas mucha atención a la información que te estoy diciendo. Vamos a ver. Buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos, muchos nos han preguntado sobre cuándo llegan las tarjetas para las personas que hicieron trámite en agosto, septiembre y octubre. Bueno, les quiero informar que durante el mes de febrero nos vamos a estar comunicando a los teléfonos que ustedes nos dejaron para comunicarles qué día, a qué hora y a qué lugar deberán pasar por su tarjeta del bienestar. Tengan muy claro que hay cuatro documentos que deben presentar, es identificación oficial vigente, CUR, acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Los vamos a estar esperando con muchísimo gusto y tengan la tranquilidad por ahí, si ya no tienen esas líneas telefónicas o hay algún detalle, estamos a sus órdenes aquí en el centro integrador. Bien amigos, bueno, pues esto es lo que dijo esta subdelegada regional, es muy importante que bueno, pues estés muy atento, si es que tú te incorporaste en los meses de agosto o a mediados de agosto, es muy importante que si te incorporaste en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, pues estés muy atento porque te van a estar convocando para poderte entregar tu tarjeta. Como puedes en este caso ver, pues ya la delegada, perdón, la subdelegada regional pues comentó cuáles son los requisitos, pero es muy importante que en el momento de que se contacte el servidor de la nación, ya sea tu número telefónico, por llamada, ya sea por mensaje de texto, por WhatsApp, que bueno, pues en este caso preguntes, preguntes cuáles son los requisitos que debes de tener para que bueno, pues puedan entregarte tu tarjeta. Es muy importante esto. Ahora bien, déjame mostrarte lo que dijo pues este delegado, pues en este caso sobre lo que es la entrega de tarjetas, aquellos que bueno, pues ya están dentro de la pensión, pero que cobran en efectivo. Nuevamente les repito, si tú en este caso aún todavía no te han convocado, no te preocupes, vas a seguir cobrando por medio de orden de pago, pero estas entregas de tarjetas se van a realizar dentro de lo que son pues localidades o regiones donde ya hay bancos del bienestar terminados, donde ya hay personal. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo este delegado para que bueno, pues tú estés atento a lo que mencionó. Vamos a ver. ¿Qué tal amigos y amigas? Para informar que estamos muy, muy, muy contentos porque ya llegaron por fin las tarjetas del Banco del Bienestar para todas aquellas personas que cobraban su pensión de adulto mayor a través del operativo de mesa de atención. Es decir, que los que cobraban en efectivo ya van a contar con su tarjeta del Banco del Bienestar para que ya no batallen. Muchas felicidades. Ánimos, saludos. Bien amigos, bueno, pues esto fue lo que comentó pues esta subdelegada regional y este delegado. Es muy importante que bueno, pues ustedes estén muy atentos a su número telefónico en el caso de que bueno, pues en este caso si te incorporaste a la pensión para el bienestar en el 2022 o en este caso estás cobrando lo que es la pensión para el bienestar por medio de efectivo. Bueno, pues te van a estar entregando tu tarjeta. Recuerda, esto último pues no aplica para todos ya que solamente se están entregando tarjetas donde ya hay bancos del bienestar, donde ya hay personal y es muy importante que estés muy atento que en el momento que te convoquen para poder ir por tu tarjeta también preguntes cuáles son las copias, las originales que tienes que llevar para que bueno, pues no estés dando vueltas. Amigos, pues esta es la información que les traigo el día de hoy. Les dejo este videíto del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información sobre los programas. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.